Pa' comenzar yo quiero decirle que yo a ninguno le como carreta Tengo un amigo que es tan mentiroso, olía más paja que me hiciera Enriqueta Ayer me dijo que había trabajado como timonero del Arca y Noé Y que en la casa tenía un taureto de los primeros que hizo San José Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos También sostuvo que él había inventado la piscingaña y el fuego de dados Y que lo habían condecorado cuando entró el uso de andar parado Dijo en la casa tengo una jaula con un gallinazo comiendo al piste Y que fue a colito de una iglesia donde fue párroco Adolfo Hitler Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Dijo en la casa tengo una jaula con un gallinazo comiendo al piste Y que fue a colito de una iglesia donde fue párroco Adolfo Hitler Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Pero después se cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Caturro a bailar fue el huevón Pa' comenzar yo quiero decirle que yo a ninguno le como carreta Tengo un amigo que está mentiroso por la más baja que me dice Enriqueta Ayer me dijo que había trabajado como timonero del Arca Enoé Y que en la casa tenía un caurete de los primeros que dio San José Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos Y el muy cacorro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos El muy cacorro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Llego en la casa tengo una cabla con un marica comiendo al pispec Y que el cuacolito de una iglesia conoce párroco Adolfo Jiruer También me dijo que le había inventado la piscingaña y meter parado Y que lo habían condecorado cuando entré el uso de cagar parados Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos El muy cacorro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos El muy cacorro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos Lilian Montoya y Alberto Juan Napanol Que había estado en el Polo Norte como cinco años engordando grillos El muy cacorro cambió la finca por una fábrica de mamoncillos